¿Qué es la comunidad judía? Es impresionante. Muchos de nuestros hermanos no tienen para pagar la educación de sus hijos. Damos medicinas a los necesitados. Repartimos más de 350 recetas semanales de manera gratuita. Muchas parejas no tienen la solidez económica para contraer matrimonio. Les llega a preocupar el día más feliz de su vida. Mucha gente de la comunidad no tiene seguro de gastos médicos y en casos de emergencia pagamos operaciones que salvan vidas. Hay gente de la comunidad que no tiene techo. Sí. Personas de tu comunidad no tienen dónde vivir. Gente de la comunidad no tiene para el gasto diario. Sí. Escuchaste bien. Algunos de nuestros hermanos no pueden darse el lujo de comer. Apoyamos en una incontable cantidad de causas para que todos podamos vivir esa vida digna con la que nuestros ancestros siempre soñaron. Con este mismo sueño nace el proyecto Comunidad Consciente. Queremos que todos reflexionen acerca de cómo y dónde está parada la comunidad. Queremos mejorar esta realidad juntos. Facilitamos el trámite. Estás a solo un clic de ayudar. A través del portal hazdorealidad.org puedes realizar donaciones recurrentes a la tarjeta de crédito. Aportando desde 10 pesos diarios, podemos repartir despensas y darle de comer a los necesitados. Estamos hablando de esos 10 pesos que te gastas diario en cosas sin valor o en unos chicles. Con esto podrías estar dándole de cenar a una familia de 4 personas. Quitemos la preocupación de los padres que no pueden pagar colegiaturas. Eliminemos la angustia de las parejas para que puedan casarse tranquilos. Mejoremos la salud de las personas. Juntémonos todos para que nadie de nuestra comunidad pase hambre. Hagamos una mejor comunidad para todos.